100% cumbia, 100% cumbia, 100% cumbia Apoyando al medio solidero Empezando a los 15 años Asimismo entregándome noche a noche Tratando de ofrecerles algo nuevo en la música Negra no te comprometas Que ahora vamos a bailar Negra no te comprometas Que ahora vamos a bailar Tengo 10 cajas de esperma Y las vamos a quemar Tengo 10 cajas de esperma Y las vamos a quemar Ludi la sabe bailar Fidel y Libis también Que el premio vas a perder Ludi la sabe bailar Fidel y Libis también Cuidao te dejas ganar Nuestro ambiente es muy diferente Y original Somos un sonido profesional Con la calidad de 5 estrellas Nuestro ambiente es muy diferente Y negra no te comprometas Y negra no te comprometas Y negra no te comprometas El Oso Candela Y Julio baila también Con Olímpico Tomás Y Julio baila también Mira que ya llegó la fiesta Mi negra no se comprometa Mira que ya llegó la fiesta Mi negra no se comprometa Mira que ya llegó la fiesta Siempre respetando sus gustos de ritmos diferentes No perdiendo la mística del estilo que ustedes a mí ya me conocen